2004, ahora que somos amigos en el 2005 y que me digan loco, en el 2008. Hoy que celebramos 20 años de trayectoria, hacemos un reconocimiento a todos nuestros amigos y compañeros que han participado en este proyecto. Raquel Bustos, Yesenia Vargas, José María Aguirre Julián, el Compa Jaba, Miguel Ángel Hernández, Morelio Gabriel, Gérard Bermúdez, Enrique Luna, Jesús de Santiago y especialmente a nuestra compañera Sobella Racéndiz, quien estuvo con nosotros más de 15 años. Las chicas que han engalañado nuestros escenarios recordamos a Rosario, Nelly Pilas, Tania, Anita Cabrera, Laura Elena Axte, Tania, Cecilia Ríos y María Elena. En el año 2012, Inuvando llena con nosotros, Alex Martínez en la trompeta, Henry Bermúdez al sax y Enrique Luna en trombón, cambiando los sonidos del hipoparra. Un año después llega Cintia Orotiaga, con su energía y juventud, acompañada con sus dos bellas chicas, Erika Luna y Mónica Saldana. Alguien que no puede faltar en todos nuestros eventos, nuestros técnicos de currícula y producciones. A todos los he dicho un agradecimiento especial por su apoyo y condicionado. Nombro a los más actuales, Pablo Mora, Torque Andrade, Aldo Roberto, Trill y Luis. Actualmente, el grupo 4 se presenta de la siguiente manera. En la batería, Carlos López, el bajo, Raimundo Arturiel, el grado de acordeón, Juan Arturiel, Percusión y voz, Roberto Velázquez, Trompeta, Alex Martínez, Segunda trompeta, Juan Borbón, El atractivo visual, Erika Luna y Francia, Voz principal, Cintia Ortiaga. Agradezco el favor de su atención a los sitios de la fiesta que es de todos y para todos. Buenas noches. Agradezco el favor de su atención a los sitios de la fiesta que es de todos y para todos. Agradezco el favor de su atención a los sitios de la fiesta que es de todos y para todos. Agradezco el favor de su atención a los sitios de la fiesta que es de todos y para todos. Agradezco el favor de su atención a los sitios de la fiesta que es de todos y para todos. Agradezco el favor de su atención a los sitios de la fiesta que es de todos y para todos. Agradezco el favor de su atención a los sitios de la fiesta que es de todos y para todos. Agradezco el favor de su atención a los sitios de la fiesta que es de todos y para todos. Agradezco el favor de su atención a los sitios de la fiesta que es de todos y para todos. Agradezco el favor de su atención a los sitios de la fiesta que es de todos y para todos. Agradezco el favor de su atención a los sitios de la fiesta que es de todos. Gracias.